Muy buenas a todos, peñitas, estamos aquí de vuelta hoy en Skill 4 2 Especial 4 2, perdóname, no he dicho Vamos a empezar una partida, es un juego free to play by to win El cual os dejaré en la descripción como descargarlo Ya sabéis, ayer os traje Dragon Age y os traigo esto Dije que en verano, hasta septiembre que no saquen Fable y no saquen otros juegos A los cuales, que no sale ser guante y sobre todo la Xbox One Subiría free to play si os pasaría unas cuantas descargas Cosa que he ido subiendo poco a poco, ya sabéis lo que he podido Este juego es lo más parecido, un Counter Strike A la hora de decir el 5 contra 5, capturar bomba o poner bomba y tal y defenderla Y un Call of Duty a la hora de disparar Así que bueno, vamos a echarle el guante para ser un fight to win o un free to play Gráficamente, está de puta madre Vale, he sido el primero en conectar la partida ¡Oh! Esos 100 megas, como suenan, ¿eh? Como suenan, vale Aquí os ponéis, como los carros en la boca Aquí estamos con la peñita, guapa Vale, nos hicimos 3, 2, 1, vamos a echar una partidita para los que lo veáis Y luego nos va a hacer lo principal y nos enseño más o menos cómo funciona todo Cosas que no sé, no sé si mueres Es la primera partida que voy a echar, o sea, todavía no le he echado el guante Como veis, soy rango 1, soy el más paquete de los players Pero bueno, confío en mi aim de disparos Opción en que pueda hacer algo con esto Vale, no puedo saltar por ahí Vale, primero he caído Vale, muy contra el strike a la hora de Muy atentos al sonido de todos Vale, muy atentos a los pasos Haremos planta bomba Joder, no me deja subir malas zonas ahí 27 segundos para desplantar la bomba No viene nadie y como no venga nadie Esto lo desplantamos acabando, hostias Vale, bueno, el cargador me va a empezar Subimos de nivel, rapidito Segunda ronda, hemos ganado la primera Me ganan de más de todo, ya verás Vale, todo se hacía Bueno, parece que la gente hace bastante caso al tema de dos a un punto tal Eso es muy importante Que la gente, por lo que acaso, es lo más importante Voy a hacer lo mismo que antes Voy a intentar A ver, por aquí venía Vale, no viene nadie No he visto a nadie Está a la izquierda Vale, vale, me ha pillado Esta vez me ha pillado tú, tranquilo Lo están plantando Este personaje Lo están plantando en B No sé si es el único que da nuestro tipo Lo que os iba contando Muy rollo Counter Strike Y muy rollo Call of Duty A la hora de buscar y destruir Tiene modo competitivo Y tiene competición en la S En el juego Bastante importante para la gente Que le guste el tema de competición Y el tema de rankeados Vale, lo tienes por detrás Y viene por la derecha Por la izquierda, doctor Qué rara, ¿no? La visión Bien, bien hecho Vale, nos piden que vayamos todos a ver Segunda zona Como veis, lo que os he dicho Gráficamente al juego Pues no está nada mal Para echar con unas partitas Con colegas y demás Y ser un free to play Y por final Aquí tenéis ahora nuevo Un nuevo arquitecto Y tal Me voy a quedar aquí cubriendo esto un poco Si hay alguno por ahí, pues le meten los headshot Y aparca Yo creo que está en la altura El headshot ahora lo veremos Pero no se ve No pienso que será la altura de esta Ya quedaría bien por ahí Ahora tengo la franquitira Ahora voy a aprovechar Me vio el... ¡Ah! Me han quitado Me han quitado Qué gente más malvada Si tenéis alguna petición Sobre más juegos free to play Que queráis que enseñe más ¡Ah! 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 Bueno, 4-0, parece que les hemos dado un poquito para el turonaco, ¿no?, aquí. Aquí van con miedo, tío, ¿por qué vais con miedo? No hay ninguna bandera, ¿no? A ver, a ver, a ver. Qué guapo el martillo que lleva al venta, ¿eh? Voy a plantar la bombita. Una baja más. No puede ser, tío, que venga al directo. Hijo de puta. ¡Oh, y la ha desplantado! Qué cero eres, tío. Me has visto muy rápido, ¿eh? Muy guarro eres, muy guarro. O sea, soy rondo del volante. Vale. Segunda ronda, gente. Segunda ronda. Eos isot. Eos isot. S 후�azua. Para. Enchim. Cuando. Tan, por worry. Aquí está en el 230-5. Oh, mierda, por tu gusto, tío, eso hay que defenderlo, eh Si no me ayudáis, malvamos No lo han hecho, no me haces estar a tal equipo vivo, tío No lo han vuelto a hacer, no lo han vuelto a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 Todas las casillas que ponen en un principal Y entra por el otro lado y me mete a mi en f*** Bueno gentecilla, vamos a ver el menú principal Para que le echéis un vistazo Y veis las clases de armas que hay Y demás Vale, a ver, este es el menú principal, vale Para matar Vamos a cogernos el osito Con mucho amor a todo el mundo Vale, lo primero En Carrer, que es la zona de aquí arriba Podréis ver el transcurso Vuestro personaje, vale Las zonas lo he vivido, es como Como en Call of Duty cuando nos referimos a No, no me sale Bueno, cuando llegáis al Último nivel y volvéis a Pasar otra vez de rangos y demás Es que no soy muy de Call of Duty, entonces no sé como Como lo llamáis muy bien, pero bueno Aquí tenéis un poquito El arma que más Utilizáis, el tanto por ciento De disparos, donde habéis efectuado más disparos Y una tabla con los headshots Las kills Las muertes y las asistencias, vale Aquí tenéis como una zona de logros El perfil del personaje Y el VIP En clan No solo podéis crear vuestro propio clan Con vuestros amigos Sino que podéis uniros a distintas comunidades de clanes Que lo tenéis aquí Y hay un ranking de clanes Que bueno, está bastante bien Más por ahí Bueno, ahí hay competiciones Y demás También tenéis minijuegos Que ahora mismo os enseñaré Este es el inventario, vale Este es el inventario del personaje mío Ahora mismo llevo una M4 Que me han dejado durante 24 horas Una a uno Con la mira telescópica Pero la mía normal es esta Que no tiene mira telescópica Una pistola normal Una granada Eso como un aumento ¿Qué pasa chaval? Heavy armor Que tenéis aquí La armadura Botas y demás Estras Referentes A la experiencia Yo tengo uno de 7 días Y me 24 Que me multiplica por 50 ¿Lo has visto este tú o qué? Yo me he estado viendo ahora Mira Bueno, a ver En shock Como es un fight to win Ya sabéis que Muchas cosas Si las quieres conseguir antes Hay que pagar Como esta de por aquí Pero bueno De armas Hay un cojón de armas Muy calodutito Muy calodutito Allá está Muchas francotiradoras Tal Y bueno Pues nada Esto es lo que hay Gentecilla Si queréis descargarlo Ya sabéis En el link del vídeo Dejo en la descripción De cómo hacerlo Like y suscribiros Si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente Chao Chao Así Así